Se trata del compañero Emanuel González Santaya, que es senador provincial, senador de la provincia de Buenos Aires, por el frente de todos, y está en línea. ¿Cómo te va, Emanuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? Bien. Yo le mando un abrazo grande. Acá está conmigo Marcelo Dualde. Hola, Emanuel. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Acá está conmigo el compañero Rubén Fanesi, que está en Mar del Plata, gozando del sol, pero participando del programa a través de la Internet. ¿Qué tal, Emanuel? Un abrazo, un gusto, compañero. Bien. ¿Cómo andan? Todo bien, Emanuel. Bueno, siempre conmocionado después de que habla Cristina, ¿no? Me imagino que a ustedes les asustará lo mismo. Sí, sí. Que clarifica, siempre que clarifica un poco la cosa Cristina, ¿no? Sí, sí. Cada vez que habla. Sí. Vos, vos qué análisis, qué resumen fue, no fue uno de los discursos más largos de Cristina, fue, a nuestro modo de ver, fue corto, pero muy preciso, con muchas consideraciones que nosotros acá analizamos y consideramos muy importantes. Una, por lo que charlamos ahí brevemente, ahí cuando nos íbamos con vos, intercambiamos, nos impactó mucho lo de los bastones de mariscal en la mochila, ¿no? Esa es una cosa que impactó mucho y estaba dirigido mucho a nuestra militancia, ¿no? A nosotros mismos, a nuestros y nuestras compañeras. Sí. Y la tarea que tienen por delante, ¿no? Sí. Sí, sí. Mirá, a mí me parece, dije, que ella ya cuando tuvo la intervención, el día de la condena de los jueces de Manieto, ese día ella ya hizo un planteo, me parece quizás claro, respecto a cuál era la discusión, cuál es la pelea que tiene por delante. No solamente el peronismo, sino me parece que es una discusión que tiene que dar la sociedad en su conjunto, ¿no? Que tiene que ver con en qué democracia quiere vivir, qué país quiere vivir. Esto que muchas veces nosotros hemos hablado de modelos económicos, ¿no? De los dos modelos, o algunos dicen de los tres modelos, de los grandes modelos económicos que han gobernado la Argentina y el debate hacia el interior de la sociedad, de qué modelo económico quiere vivir. Me parece que también hoy a esos tres modelos económicos hay una discusión que de alguna forma es previa al modelo económico que tiene que ver con el poder, ¿no? Y que tiene que ver con los mecanismos que tiene el poder para imponer uno de esos tres modelos económicos. Lo han hecho durante los cuatro años del macrismo, han dejado una situación de dependencia que genera muy difícil poder también volver a instalar un modelo económico justicialista como el que tuvimos los dos años Néstor y Cristina, por los condicionamientos que recibimos por parte del FMI, pero además también, como si eso fuese poco, tenemos lo que vemos, ¿no? Un poder judicial jugado a cara descubierta, jugado a cara descubierta de sus intereses, de sus objetivos, ¿no? Jueces de la Corte diciendo que aquello de que donde hay una necesidad hay un derecho es mentira y que es imposible, que no hay para todos, diciéndolo abiertamente de cara a la gente, juntándose en el lago escondido con los dueños del gran medio de comunicación en la Argentina y funcionarios del macrismo a planificar rumbo de su armado político, económico, electoral, judicial, y me parece que eso es de una gravedad pocas veces vista en democracia, quizás nunca antes visto en democracia, tan descarnadamente, ¿no? Porque siempre es una discusión que tuvo, que sabemos, que existe, pero de la forma en que hoy se está dando me parece que cruza todos los límites posibles, ¿no? Me parece que lo que Cristina viene a plantear de alguna forma tiene que ver con esto, ¿no? Y a clarificar, ayer me parece que ya clarificó de alguna forma esta cuestión de que algunos hablaban de renunciamiento o que ella lo dijo enojada lo que dijo, o que hay autoexclusión, como dijo, dijo, no, acá lo que hay es proscripción y acá lo que hay es una parcialidad absoluta por parte de la justicia a la hora de dirimir los temas judiciables, ¿no? Manuel, bueno, lo voy a integrar a los compañeros a las preguntas, por supuesto, pero yo te lo defino así, ustedes son jóvenes, nosotros hace más tiempo que somos jóvenes, ¿no? Así lo definía un compañero nuestro. Te digo, los ataques que vos mencionas no son, vos en esta etapa que estamos viviendo, quizás son más crudos que nunca y más duros que nunca. O sea, es como que están atacando nuestras tres banderas, o sea, hay un ataque a nuestra independencia económica, a través del endeudamiento, hay un ataque a la justicia social, porque la verdad que, como bien lo dijo Cristina ayer, estamos creciendo, mejorando, pero no estamos distribuyendo la riqueza. Y hay un ataque también a la tercera bandera, a nuestra histórica tercera bandera, que es la soberanía política. Justamente esto que hablás vos de los jueces, los que suprimen leyes, que transfieren fondos fenomenales de un distrito que es amigo de ellos y se lo quita a un distrito en el cual el peronismo se desarrolla con magnitud y probablemente defina una elección. Bueno, hay un montón de intervenciones sobre la soberanía política, que es otra de las banderas importantes, que muchas veces dejamos en tercer orden, como si fuera el más chiquitito de los problemas. Bueno, justamente la soberanía política es lo que da marco a poder lograr la independencia económica, la justicia social. Eso tan mentado de lograr una correlación de fuerza que no permita llevar a cabo un plan popular, ¿no? Un plan para la mayoría de las personas, ¿no? Tal cual. Tal cual. Mira, yo recuerdo cuando gobernó el macrismo, que Máximo decía algo respecto a Cristina, que decía que es la única dirigente en la Argentina que no tiene gente. ¿No? Todo el resto de los dirigentes políticos tienen alguna terminal y algún jefe vinculado a los sectores de poder en la Argentina. La única que no tiene jefe es Cristina. Y me parece que eso, lamentablemente, sigue siendo así. Sí, sí. Visto lo que sucede en estos días, visto los planteos, como ayer dijo Cristina, la hacía así vuelta respecto a decisiones en estos tres años de gobierno, creo que lamentablemente lo que pasa es que Cristina sigue siendo la única dirigente en la Argentina que no tiene jefe. Y digo lamentablemente porque hubo un sector de nuestra sociedad que tenía muchísimas expectativas en que este frente de gobierno, que fue el frente electoral, pero que necesitaba ser también un frente de gobierno que permita volver a darle dignidad a los argentinos y a las argentinas, a recuperar el salario y a dar discusiones de fondo para poder volver a construir un país mucho más parecido al que dejó Cristina el 9 de diciembre del 2015 que al que tenemos hoy. Y lamentablemente eso no pasó. Y si no pasó es porque evidentemente hay intereses que son mucho más poderosos para algunos dirigentes que la voluntad del pueblo, ¿no? Que el voto, que la confianza que le dio gran parte de nuestro pueblo a este gobierno. Y eso es lamentable. Y eso es lamentable. Y lamentablemente también termina siendo un obstáculo más a la hora de disputar con los sectores del poder. Un bloque de poder en la Argentina que como sabemos tiene sus empleados en el periodismo, que tiene sus empleados en la justicia y que tiene sus empleados en los dirigentes políticos porque nadie tiene dudas de que la terminal del macrismo, de todos los dirigentes del macrismo es Héctor Manieto. No hay ninguna duda de que el jefe de la oposición en la Argentina es Héctor Manieto. Y eso se ve, por ejemplo, hace muy poquito vimos como el bloque opositor no dio quórum para poder votar, sancionar el plan de pagos que propuso Fernanda Rabarta de ANSES para que se puedan jubilar en la Argentina 800.000 personas. 800.000 personas que sin esa moratoria no van a poder jubilarse a partir del año que viene. Entonces me parece que eso tiene que ver con el país que ellos quieren construir y con no perdonar, como dijo Cristina ayer, lo que fue la estatización de las FJP y la recuperación de la ANSES para poder volver a darle derechos a los argentinos y a las argentinas. Y eso no se lo van a perdonar nunca, ¿no? Ni a Néstor, ni a Cristina, ni a quienes nos identificamos con el peronismo y con el kirchnerismo. Bueno, le voy a dar paso a los compañeros, a Marcelo y a Rubén, que seguramente van a intervenir. Rubén, por favor. Bueno, soy Rubén Emiliano. Emanuel, Emanuel. Perdón, Emanuel. Digo, acá hay algunas cuestiones que habría que analizar desde una óptica macro para después avanzar hacia lo específico de nuestro país. Hay toda una avanzada en Latinoamérica del Departamento de Estado y sus aliados internos, las oligarquías internas. Y a veces a nosotros, que muchas veces somos críticos con razón de las acciones del gobierno, se nos escapan las fórmulas para poder contrarrestar eso. Porque esto se nos viene encima, y así como vemos las circunstancias del Perú, las circunstancias que le están poniendo a Petro, las trabas que le están poniendo a Petro, lo que está pasando en Paraguay, digo, todo esto está pergeniado por una situación geopolítica que se nos viene encima también. Bien, digo, ya que tenemos la oportunidad de hablar con vos, ¿qué perspectivas ven con respecto a esto ustedes? ¿Cuáles son los métodos de acción internos para poder contraponernos a todo esto? ¿Qué está bien mencionado? Vos fuiste perfecto, lo que dijiste. El poder es uno solo, es el poder económico. Y todo lo demás se comienza, justicia, partido político y medios. Son muy fieles y les sirven mucho, pero son herramientas. El poder es económico. Y es allí donde está la gran alianza con la embajada, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se analiza esto dentro de la organización a la que vos pertenecés y dentro de los cuadros? Lo que vos decís es así, y es así hace muchísimos años. Lo que quizás tendríamos que ver es cómo en los periodos donde se pudo imponer la voluntad de los pueblos, la región, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo posible que el poder, como bien decís vos, de la embajada, del departamento de Estado y demás, puedan torcerle el brazo los pueblos, ¿no?, a la hora de poder elegir el rumbo. Y ahí me parece que, en primer lugar, el endeudamiento y el fondo monetario en estos momentos cumplen un rol fundamental en el sometimiento y en el condicionamiento del rumbo que tienen que tomar y que quieren tomar las distintas sociedades en nuestro país y en la región. Vos fijate, nosotros lo decíamos el otro día hace poco, de los 40 años de democracia que se van a cumplir el año que viene, hubo sólo una década en la Argentina donde se pudo avanzar en tanto los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Hubo una sola década de cuatro donde se pudo construir felicidad para el pueblo argentino. Hubo una sola década de las cuatro décadas que llevamos a democracia, el periodo más largo de democracia interrumpido en la Argentina, una sola década en la que se pudo volver a construir ese famoso 50-50 del peronismo, de participación en los ingresos por parte de los trabajadores, donde se pudieron desarrollar miles de pymes, donde se generó puestos de trabajo, donde se bajó la pobreza, donde se bajó la indigencia. Hubo una sola década donde se pudo hacer eso. Y fue la década donde el FMI no le tuvo el pie en la espalda a los argentinos y a las argentinas porque Néstor Kirchner tomó la decisión política. En un momento donde quizás esa decisión de Néstor en el 2005 para muchos era una decisión antipopular. Muchos podían decir, pero ¿cómo le estamos pagando el FMI todavía con los niveles de desocupación, de pobreza y de indigencia que hay en la Argentina? De hecho, me acuerdo que de sectores de izquierda había críticas respecto a la decisión de Néstor de pagar el FMI. Ahora, visto en perspectiva, visto en el tiempo, esa decisión de Néstor fue la que nos permitió construir 12 años de felicidad para nuestro pueblo. Y fue, insisto, la única década en que la Argentina pudo hacerlo. Cuando nos animamos a tomar decisiones que tenían que ver con hacer respetar precisamente la soberanía política de nuestro país. Cuando Néstor decía, los muertos no pagan, déjennos crecer. Y creo que la gran discusión que vamos a tener hacia adelante, si queremos realmente volver a construir, más allá de las discusiones electorales, que yo entiendo la ansiedad de muchas veces de algunos compañeros, pero la discusión de fondo que vamos a tener que discutir el año que viene, si queremos volver a construir años de felicidad para la Argentina, es qué vamos a hacer con el FMI. Y otra vez, la Argentina necesita que la dejen crecer. La Argentina necesita que le den tiempo. Si de verdad quieren, y el objetivo es que se pueda devolver el préstamo que le dieron a Mauricio Macri, un préstamo absolutamente político, dicho por ellos mismos, un préstamo dado para que ganen las elecciones, pero fueron tan desastrosos que ni con todos los medios, ni con toda la justicia, ni con 44.000 millones de dólares pudieron sostener el gobierno, del desastre que hicieron los que ahora quieren venir otra vez a dar clase y a enseñar cómo van a hacer para resolver los problemas de los argentinos. Fueron tan desastrosos que aún perdieron. Pero ahora este problema lo tenemos todos, ¿no? Cualquiera sea el gobierno que le toque. Ya sabemos cuál es el plan del macrismo para hacer frente a esa deuda. Ya pasó en la Argentina. Es entregar el litio, es entregar el gasoducto, es entregar los bienes naturales comunes, es entregar la energía, es entregar aerolíneas. Lo están diciendo, no es que uno tiene que andar adivinando, ¿no? Entonces, esto es un plan de endeudamiento, de saqueo para la Argentina, que lo tienen, como bien decía recién el compañero, planificado, orquestado y estructurado desde afuera, ¿no? Y que los sectores de poder en la Argentina, obviamente, son quienes lo terminan instrumentando. Sí, señor. Ahí Marcelo Dualde se integra a la entrevista. ¿Cómo estás? Mira, evidentemente que no es un fenómeno exclusivamente de la Argentina, pero sí que ha repercutido muchísimo en la Argentina el avance del neoliberalismo. Y muchos consideramos que uno de los grandes éxitos es el vaciamiento ideológico de muchísimos dirigentes del campo popular. ¿Vos qué opinás de esta situación? Bueno, yo creo que, de alguna manera, y con mucho respeto, a mí me parece que no fue gratis la generación política que la dictadura militar se llevó puesta, ¿no? No fue gratis para el peronismo, no fue gratis para la Argentina. Ellos tenían claro que para imponer un modelo de país necesitaban cargarse una generación entera, con muertos, con desaparecidos, con exiliados, con todo lo que ya sabemos que pasó. Y creo que después, ustedes fíjense, ¿no? Por eso, para nosotros es muy importante poder entendernos siempre, en términos generacionales, las peleas que damos. Pero la generación del 40 y del 50 en la Argentina tuvo 18 años peleando para que Perón pueda volver a la Argentina. Y tuvieron que esperar 18 años para poder volver a tener en el gobierno al general Perón y volver a construir, y a retomar el proyecto político del justicialismo. Y la generación de los 70, diezmada por la dictadura militar, tuvo que esperar a partir del 83, 20 años, para que dos compañeros de esa generación política, para que dos militantes de los años 70 puedan llegar a la Casa Rosada. 20 años del 83 al 2003 tuvo que esperar esa generación para volver a retomar un proyecto de país con justicia social, con independencia económica y con soberanía política. Entonces, la verdad que hoy estamos ante la oportunidad, me parece, de no tener que esperar ni 18 años ni 20 años. Estamos ante la posibilidad como sociedad, como generación política, de hacer una propuesta a la sociedad, que no tiene que ver solamente con una propuesta electoral, y si Cristina es candidata o no es candidata. Que tiene que ver, insisto, con poder dar las discusiones de fondo que nuestro país necesita saldar si queremos avanzar en construir un país diferente. Hay una sensación de que cuando estaba Néstor al frente del movimiento nacional y popular, tenía un entorno más fortalecido ideológicamente con el que hoy puede contar Cristina. Es más, Cristina hizo ayer una especie de reclamo a la juventud aclarando que a nosotros no nos abrieron las puertas. Nosotros tuvimos que entrar por las ventanas, patear las puertas y demás para poder entrar en la política en los años 70. Por supuesto que nos querían... La masacre de Trelew fue prácticamente un intento de paralizar a la juventud y sin embargo se dio el resultado inverso. Y hoy Cristina hace el reclamo de que hay que salir y hay que, más allá de las órdenes o no, que no hay que pedirle permiso a nadie. ¿Vos no crees que no hace falta reforzar ideológicamente muchos sectores de la política? Sí, yo no lo entendí simplemente como un mensaje a la juventud, lo de Cristina de ayer. A mí me parece que ella dio un mensaje a toda la dirigencia política y al peronismo en su conjunto. Me parece que todas, tanto de la dirigencia política como sindical, tenemos que poder comprender que si ahora nos quedamos esperando a ver si Cristina es candidata o no es candidata y lo que discutimos es eso. En vez de poder discutir de cara a la sociedad lo que ella nos está planteando, que es que es imposible poder desarrollar un proyecto de país con la mafia de Manieto gobernando la Argentina, bueno, lo que está diciendo es para qué vamos a gobernar los municipios, para qué queremos intendentes, para qué queremos gobernadores en un pueblo que no va a poder construir felicidad, que no va a poder volver a conquistar derechos, que no va a poder ni siquiera defender los que tiene. Entonces me parece que el planteo de Cristina es más profundo y por supuesto que es un llamado de atención a la militancia y a la dirigencia en su conjunto. Y está claro que eso hace falta. Yo no estoy tan de acuerdo con eso de que Néstor tenía un entorno con mayor marco ideológico. Néstor lo ha explicado, ¿no? Néstor ha explicado muchas veces por qué, por ejemplo, tenía arredrado a cargo del Banco Central, ¿no? Entonces me parece que también en ese momento Néstor contaba con lo que había y Néstor fue quien entendió antes de que nadie... Eso fue una estrategia de Néstor, él lo explicó claramente, que no lo podía poner a Kunkel ahí, y la estrategia no era porque no tuviera cuadros, sino porque él consideraba que esa era la manera de poder introducirse en el poder, por lo menos en lo que es el poder formal, ¿no? Mirá, a mí me parece que siempre faltan cuadros, siempre hay que formar cuadros, es parte de la historia del peronismo, se sostiene en el tiempo a partir de poder construir generacionalmente, pero el primero que entendió que había que construir, incorporar a la juventud y construir generacionalmente fue Néstor Quinto. Por supuesto. Y si hoy existen miles y miles de pibes que creen en este proyecto político, es porque Néstor entendió que había una necesidad, no solamente para darle continuidad, sino también para sostener el gobierno de Cristina, que se puso en marcha a partir del 2007, donde fue el punto de inflexión donde el poder en la Argentina empieza a remeter con intentos de devaluación, con ataque mediático, etcétera, etcétera, en el momento en que Cristina decide ser presidenta, y Néstor decide que Cristina también sea presidenta, contra la voluntad de Héctor Manieto, ¿no? Y a partir de ahí Néstor entendió que hacía falta más organización y hacía falta también incorporar a una nueva generación política a este camino. De alguna manera Néstor volvió a las fuentes y retomó John William Cook en sus... está en sus libros, Apuntes para la Militancia y demás, que se volvió a reproducir una etapa del peronismo histórico, ¿no? Exacto, exacto. Sí, la única forma que tenemos de sostener eso en el tiempo, obviamente, es seguir construyendo en términos generacionales. Ahora, hoy hay una discusión que hay que dar, que es de fondo, y que no la da ni una agrupación política en soledad, ni la da Cristina en soledad. Acá tiene que haber un compromiso del conjunto de la militancia y la diligencia política para poder enfrentar a quienes hoy no están queriendo proscribir a Cristina. Están queriendo proscribir un proyecto político. Exacto. Están queriendo que no vuelva a pasar lo que pasó a partir del 2003 en la Argentina. Y están poniendo todos sus esfuerzos, sus recursos y sus herramientas para que el pueblo argentino no pueda volver a iniciar un camino de conquista de derecho y de dignidad como el que nos dieron Néstor y Cristina. Ese es el objetivo hoy del poder. Y si no hay un compromiso del conjunto del peronismo y de la fuerza del campo nacional y popular en la Argentina para dar esa pelea con movilización estando en la calle y denunciando permanentemente esto que estamos diciendo va a ser muy difícil más allá de la estrategia electoral que haya el año que viene va a ser muy difícil realmente poder hacer lo que hay que hacer en la Argentina. Hablando de la similitud con algunos de los procesos históricos que vivió el peronismo estaremos ante la reproducción de un proceso similar al del 73 que gane alguien que no sea Cristina para que después se pueda volver a llamar elecciones y hacer las elecciones libres. Bueno yo lo que creo es que nosotros también tenemos como desafío obviamente que Cristina que Cristina representa la síntesis de lo que pensamos de lo que queremos y del país que soñamos muchos pero también tenemos el desafío y creo que ella nos está poniendo ante esa ante esa ante esa discusión de que el peronismo pueda también construir de cara a la sociedad una propuesta mira si Cristina es candidata y fuese candidata obviamente que resuelve mucho de la propuesta o del proyecto político que quiere expresar esa fuerza electoral ahora si Cristina no es candidata los dirigentes políticos del peronismo van a tener que explicarle a la sociedad qué quieren hacer van a tener que explicarle qué quieren hacer con el salario qué van a hacer con los precios qué quieren hacer con el Fondo Monetario Internacional qué vamos a hacer para poder desarrollar vaca muerta el litio para una vez que esté terminado el gasoducto Néstor Kirchner vamos a tener que explicarle a la sociedad qué queremos hacer con este país cosa que Cristina obviamente te lo resuelve porque nadie tiene duda porque ya lo hizo cuando fue presidenta ahora también es momento que el peronismo pueda decir de cara a la sociedad cada uno cada dirigente en absoluta libertad si se expresará en una paso se expresará en una paso cada uno verá desde la fuerza electoral que lo expresa pero está bien que los dirigentes puedan decirle a la sociedad qué quieren porque si no nos pasan estas cosas si no después ponemos una persona Cristina define una persona para que sea presidente de la Argentina el pueblo acompaña y la frustración es la que hoy tenemos miles y miles de compañeros y de argentinos y de argentinas entonces para que no pase eso necesitamos que la dirigencia exprese qué es lo que quiere hacer y que asuma ese compromiso con la sociedad bien bien cosa que está pendiente ¿no? me parece a mí igualmente yo comparto algunos ejes centrales que vos planteaste Manuel comparto lo del salario del ingreso de los trabajadores comparto el combate a la inflación de los precios pero yo quiero resaltar mucho el planteo que yo comparto fuertemente que es que nosotros en el horizonte y no sólo si nosotros fuéramos gobierno como bien lo decís vos sino con cualquiera que fuera gobierno que tenemos por delante compromisos con el Fondo Monetario Internacional que son de imposible cumplimiento y hay que tomar el toro por la sasta nosotros tenemos que plantearle al organismo internacional que la Argentina no puede asumir esos compromisos ¿no? eso yo creo que es algo en lo que tenemos que hacer conciencia muchos compañeros y compañeras agrego un dato que me quiero hacértelo llegar porque me llegó hace muy poquito un dato que lo están investigando que dicen que de los 44 mil millones que Trump le hizo dar a Macri hubo un retorno de 22 mil millones para la campaña electoral de Trump en Estados Unidos no me extrañaría que hubiera habido una negociación de esas características entre Macri y Trump ¿no? si porque rápidamente desaparecieron de esos millones de dólares rápidamente desaparecieron entraron y salieron además Trump no es una hermanita de la caridad él no le va a mandar esa cifra a Macri para mirarla de afuera no, no por supuesto que no Emma para ir cerrando porque sé que tenés compromisos vamos al territorio la patria chica nuestra que es Avellaneda ¿cómo lo estás viendo? bueno retornó Jorge retomó su su intendencia con mucha fuerza con muchas actividades con muchas inauguraciones ¿cómo ves el futuro del territorio de Avellaneda? bueno yo creo que por supuesto que es muy importante que Jorge pueda estar me parece que que si bien hay un equipo de trabajo consolidado hace muchos años la figura de él es central para los vecinos para la vecina de Avellaneda es muy importante que él esté y además que haya retomado con las ganas de siempre ¿no? caminando inaugurando obras hablando con la gente con la impronta que él le supo poner al proceso de transformación que vivimos nosotros en Avellaneda ya desde el año 2009 parece que esto es central porque realmente el escenario va a ser complejo el año que viene ¿no? me parece que en el bueno la provincia de Buenos Aires en general pero que también en Avellaneda esta permanente esto que trabajan mucho los medios de comunicación respecto a la buena gestión del macrismo en la ciudad de Buenos Aires Avellaneda está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires muchísimos vecinos y vecinas de Avellaneda trabajan todos los días en la ciudad de Buenos Aires y ayer Cristina lo decía muy claro entonces quizás algún vecino de Avellaneda puede cruzar a la ciudad de Buenos Aires y decir bueno pero mirá que lindo que está esto y la verdad que Avellaneda hoy no tiene nada que envidiarle a la ciudad de Buenos Aires obviamente con muchísimo menos recursos de los que cuenta Horacio Rodríguez Larreta y ni hablar con la protección mediática y la publicidad que hacen permanentemente en los medios de comunicación entonces me parece que esto es muy muy importante para poder explicar también me parece de cara a la sociedad Avellaneda que es lo que nosotros queremos y que pensamos ¿no? del rol no solo del rol del Estado Municipal sino en general porque Avellaneda no es solamente obra ¿no? Avellaneda también son las tablets para los pibes Avellaneda son las bicicletas Avellaneda son los polideportivos como el que inauguramos ayer con piletas climatizadas para los pibes de los barcos más humildes también Avellaneda es mucho más que asfalto es mucho más que luz que luces LED me parece que en estos años hemos podido hemos podido hacerlo y después obviamente el compromiso de la militancia de hace muchos años que ya demostró que 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 tiene un nivel de organización en Avellaneda y de compromiso con con el proyecto nacional ¿no? y con Cristina y me parece que que eso es fundamental y sin olvidar que Jorge se bancó durante el 2015 y el 2019 todo el gobierno neoliberal que no hizo más que bombardearlo desde todos los ángulos posibles y trataba de reducir el presupuesto y llevó adelante ese periodo con mucha insistencia en la obra en la construcción en la ayuda a los que menos tienen eso es algo que muy pocos intendentes pudieron lograr ¿no? No y es central es central Guille porque mira cuando nosotros hablamos del proyecto nacional muchas veces hemos dicho que no hay proyecto local sin proyecto nacional viste que hemos repetido mucho esto no tiene sentido nosotros no hacemos vecinalismo no entendemos la gestión local de gobierno si no es dentro y en el marco de un proyecto nacional de transformación en la Argentina ahora también es verdad que es muy difícil que un proyecto nacional termine de 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 interpelar a los vecinos y a las vecinas de un municipio si esa gestión es mala porque mira lo que nos ha pasado en Lanuso en Quilmes durante 8 años del gobierno de Cristina después tuvimos hoy tenemos a Grindete y gobernando Lanuso y tuvimos 4 años de Marteñano en Quilmes entonces mira que importante es también que los compañeros las compañeras que les toca asumir una intendencia y un gobierno local también hagan su aporte desde la gestión a la consolidación del proyecto nacional las dos cosas son importantes y me parece que hay que darles un valor central en el ejercicio de la política porque si no muchas veces nos quedamos con que bueno listo algunos intendentes del Conurbano dirán bueno están los votos de Cristina Cristina va a ser candidata entonces yo con eso gano y la realidad es que cuando vienen las malas cuando vienen las difíciles si vos no hiciste lo que tenías que hacer terminás haciéndole mucho daño al proyecto político porque terminás poniendo en manos del adversario un municipio como fue en su momento el de Quilmes que hizo una gestión martiano espantosa espantosa y perdimos cuatro años más además de lo que habíamos perdido antes para poder darle dignidad y empezar de verdad a transformar Quilmes como lo está haciendo ahora la comunidad Mayra Mendoza bueno esas son las peleas que me parece que también hay que dar desde el local muchas veces bien bien disculpa que abuse pero dame un panorama del Senado Provincial el Senado Provincial lo tuvimos complejo no teníamos la mayoría adecuada a veces teníamos que negociar algunas cosas con el sector de la oposición ahora como está la situación en el Senado Provincial el Senado está 23 a 23 empate técnico estamos empatados obviamente que el quórum depende de la oposición obviamente en el empate si hay alguna cuestión para desempatar desempata la presidenta del Senado que es la Verónica Magario pero de ellos depende el quórum por lo cual también es un ejercicio y un desafío permanentemente tratar en cada comisión de consensuar de buscar los puntos de encuentro que a veces es difícil porque muchas veces ellos tienen no depende de los senadores y las senadoras que están sentados ahí por la oposición sino que son definiciones que vienen directamente de sus terminales políticas de sus diferentes terminales políticas entonces eso hace muy difícil a veces poder acuerdos pero bueno creo que lo más importante que ha necesitado el gobernador hemos puesto mucho trabajo para que pueda este año salir así que tenemos el presupuesto tenemos la fiscal impositiva tenemos las grandes obras que necesitamos poder votar en el Senado se han votado así que creo que fue un año positivo en ese sentido bueno Ema te agradecemos muchísimo tu participación te mandamos un abrazo si no nos vemos te deseamos un feliz año a vos y a tu familia a los compañeros a las compañeras bueno muchas gracias le mando un abrazo grande gracias por este momento y que el año que viene es un año de pelea como siempre bueno repetiremos en la partida de febrero si señor abrazo buen año Ema abrazo grande gracias abrazo grande cuídate bueno fue Manuel González Santaya senador provincial del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires bueno vamos con el demorado noticiero atrasado noticiero de ahí dale con ese illy de los de ahí no